Hola Hola Bueno ahora hemos venido al zoológico de Buenos Hola de Buenos Hemos venido con la familia Mi esposa y mi hija Está lleno ahora Un día bonito A ver que animales hay Espero les guste el video Como les gusta el video Por favor suscríbanse Vamos a comprar el ticket Y bueno la entrada Adultos de 16 años De 64 años están en 600 yenes Que son como unos 6 dólares Y los niños Los niños Desde los 13 Pagan 200 yenes Y los niños de bebé Hasta los 12 años son gratis Los niños Zoológico de Buenos Estamos haciendo cola para entrar Y Los niños ¿Cómo se llama esto? Bueno hay los mapas Inglés, chino, coreano Español no tienen Que tal ticket Que tal ticket 600 yenes la entrada Que son como 6 dólares Adultos Vamos que me están esperando la familia Vamos hija Miren están todos llenos Para ver al panda Al panda gigante 40 minutos esperando ahí Hoy hemos venido con la familia Al zoológico de Bueno En Tokio El zoológico Es el zoológico más conocido El que hay aquí El más famoso ¿Está hecho dos huecos no? Panda 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 Y vamos a ver primero Los pajaritos Que hay acá De vuelta Que hay acá Hay un pajaritos Y no lo ven Y si no lo ven No lo veo No lo veo ¿Qué pasa? No lo veo No me entusiasma mucho Ver unos pájaros Vamos que me dejan la familia otra vez No lo veo No lo veo No lo veo Y un saludo a la cámara Mira la colaza Para ver al panda Casi una hora esperando para ver un panda Dice la caja Hecha la caja Aquí dejan los carritos Y hacen la cola Hu, a la colaza, porque ya empiezan la cola En el Panda Shop para los que quieran comprar, de regalo, de recuerdo por ejemplo este que está con su bebé, uy está caro esto 2376 yenes, son 23 dólares la enemiga está desesperada por ver el panda, ya hay elefante, mira Nami están los elefantes, ya lo ven allá al fondo vamos para allá la enemiga está entusiasmada en ver el panda que hay que esperar 40 minutos ahí lo ven, era el elefante ahí doy, allá al fondo hay otro creo, voy a estar comiendo allá al fondo bueno y mi hija quiere ver el panda gigante, así que estamos haciendo cola acá 40 minutos para ver el panda hay mucha gente de otros países también han venido para el panda esposa me dice que con mi hija quieren ver el rinoceronte y la hipopota y esta cola que no avanza por allá atrás, atrás, atrás lo ven ahorita el panda nos hacen esperar 50 minutos para ver 10 segundos a ese puta panda nos hacen esperar 50 minutos para ver 10 segundos a ese puta panda ¿lo ven ahí? está durmiendo bueno, es algo blanco con negro, así que no la parte a la derecha de la cabeza no saben lo difícil que es sacar videos, hablar con ustedes y encima manejar este carrito bueno, es algo blanco con el rinoceronte bueno, chau panda nos hiciste esperar 50 minutos nos hiciste esperar 50 minutos y estos que son búhos hay harto de hay harto de también hay harto de también hay harto de estos son búhos lechuza 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 hay 4 5 2 3 4 5 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 6 6 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 6 7 7 7 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12 12 12 12 13 13 14 14 15 15 15 15 15 15 16 16 18 16 18 19 18 19 19 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!